Este es el Lombor de tus sueños, tu fiel compañero en esas aventuras. Hoy te lo voy a presentar. Lombor, los seguidores. Seguidores, el nuevo Lombor Santa Cruz. ¡Wow! ¡Aplausos! Ok, después de esa payasada yo ya me quito este sombrero porque está haciendo mucho calor aquí en la bodega, entonces ya basta de fingir. Acabo de ver la repetición y viste así como le dice Me quito el sombrero y le hago así y todavía le hago... Presumiendo mi corte. ¿Cómo ven? Hoy sí me peiné. ¡Basta de chistoretes! Vamos a lo que nos truje Chencha, el Lombor. Este es un modelo nuevo de Santa Cruz que nos llegó. Los gráficos, gráficos al estilo pop de los 80s, yo creo, en colores neón. Y sé, o sea, a mí me gusta la serigrafía y yo sé de serigrafía. Seguramente esto lo imprimieron primero en serigrafía y después es como que lo planchan un transfer. Pero vean, a ver cámara ve, ve el detalle de los registros de la impresión. Está exacto, está perfecto. Yo le sé a esto. Esto es un trabajo bien hecho. La verdad, cada vez que me llega, ve, hasta cuando lo tocas, ve la textura. Se siente aquí. Sientes aquí como está el relieve de estas líneas. Y aquí ya llegó el tepache. Llegó el tepache y no tenemos para el tepache hoy. ¡Rayos! Hoy nos vamos a perder de este rico tepache. Porque no traemos borralla, no traemos la marmaja, nos quedamos sin efectivo. Ah, pero querías gastar en los útiles escolares, ¿verdad? Ah, ahí sí. Y ahora tienes que estar haciendo videos aquí con tremenda sed porque no puedes comprarte un tepache. No había notado que mi playera combina con el lombor. Nos pusimos de acuerdo el día de hoy. ¿Ya vieron? Vamos ahora sí a hablar de las especificaciones de la tabla. Así que no ocupo esta base. Se va para allá. Vamos a empezar por los ejes. Los ejes son invertidos como en cualquier buen lombor. Invertidos de la marca Bullet, que es una marca hermana de Santa Cruz. Sus ruedas son de 66 milímetros, una buena medida. 87A, que es una medida suavecita para que cuando vayas en la calle donde está medio cacarizo, ¿no sí se dice cacarizo? Donde está así medio feo, medio chinito el suelo, no se sienta tan feo. Eso también va a hacer que no suenen tanto tus ruedas. Las gomas, las gomas, vean, vean nomás. Están bien suavecitas, bien suavecitas. Tornillos de 9, no, tornillos de 1 y 1 cuarto de pulgada son 9 capas de puro poder santacruciense. ¿Viste cómo me invento palabras cuando tengo que decir algo? Poder santacruciense. Ahora chécame este detalle, cámara, cámara. Aquí. ¿Ya vieron cómo viene este corte? Esto, esto pocas veces lo he visto, solamente en la Santa Cruz. Y se ve bien chido. La lija, la lija viene en esta parte de acá. El corte, el corte es drop through, vean, vean, cámara, cámara. Vamos a ponerla así, ¿ok? ¿Ya vieron? No es totalmente plano. Tiene un desnivel hacia abajo que va a hacer que nuestro centro de gravedad se acerque más al suelo y sea más estable. ¿A poco no creían que sabía articular las palabras de esa manera? Mi cámara siempre se sorprende cuando hago elocuencia del lenguaje con el que hablo. Porque él me conoce desde niño y sabe que no habla así realmente. No ando en la calle diciendo, oiga señor, ¿me podría permitir, y sería tan amable de pasarme de ese frigobar, una Coca-Cola, por favor? Yo no, no hablo así. Pero no sé por qué prende nada más el celular y tengo que empezar a hablar de esa manera. O imagínense que llego a la farmacia y digo, el día de hoy me va a dar un paracetamol para el niño que tengo enfermo en la casa. ¿Termina mal? No, obviamente no. Así que si algún día me ves por la calle, no creas que voy a decir, hola, ¿qué tal, amiguito? Gracias por seguirme. El día de hoy te voy a dar una foto y un autógrafo también. Toma estos stickers, que siempre ando cargando stickers para regalarles a los morros los stickers, ya sea en el cine, en el doctor o donde me encuentres. Obviamente no. Seguramente te voy a decir, ah, ¿nos sigues? Ah, muchas gracias por seguirnos. Porque a mí me da más pena que a ustedes a veces pedirme una foto. Yo sí soy bien penoso. Pero todo sea porque estés bien informado y te diviertas. Así que tengo que hacer circo, maroma y teatro. Solamente por ustedes, seguidores. Muchas gracias por activar la campanita y darle like y compartir y comentar y mandarme mensajes. Chido, chido. Se los agradezco mucho. Pero ¿en qué estaba? Ya me perdí. Ya les dije que los ejes son invertidos, que las ruedas son de 66 milímetros. Los Valeros AVEX 5. Viene con pre-desgaste. La rueda pre-desgaste lista para usar. Nueve capas de madera. Creo que es todo. La medida vamos a medirla. Obviamente la medida. Esta tabla mide 95 centímetros, 95 centímetros por 24.2 centímetros de ancho. Es una buena medida. Está práctica. Me gusta mucho el corte. No sería la que yo elegiría la primera. Más bien elegiría antes que eso una de modelo pintail. Un modelo pintail. Pero en gusto se rompen géneros. Así se dice. Ok. O tal vez si es la indicada. Porque como dicen, lo que te checa, te choca. O lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Entonces, si me choca, ya me checa. Entonces, quiere decir que si no me gusta, en realidad sí me gusta. ¿O cómo es eso? Bueno, algo así, algo así. No sería mi primera opción. Pero sí dentro de mis primeras opciones principales. ¿Ok? Me he perdido. No sé si está toda la información completa. Pero creo que sí te la he dado. Si estás pensando en adquirir una patineta. La que sea esta, ya sea aquí o en otro lado. Recuerda siempre usar protección. Usa casco, usa rodilleras y coderas. Aunque te veas ñoño, pero menos ñoño te vas a ver si no ingresas al hospital. Porque en el hospital, créeme que con la sonda y todo lo que te van a conectar, sí te vas a ver bien ñoño. Así que recuerda, todos nuestros productos tienen seguro. Seguro te partes la madre.